Queridos participantes, esta fue la tremenda prueba, la prueba de fuego. Y ahora, lo que nos convoca. Nuestro jurado va a deliberar. Y dentro de muy poco vamos a saber el nombre del primer nominado para dejar Top Chef VIP Chile. Jurado, por favor, a deliberar. Se siente la tensión en esta cocina. Se viene el primer nominado a eliminación. Ay, ojalá que a mí no me elijan. Bueno, y si me eligen es porque la silla de Fernanda fue. Se siente mucho la tensión en el momento. Además que era la primera evaluación así como tensa del momento. Uf, ojalá no sea el peor plato. Yo creo que alguien le pudo haber sido peor. Esperemos. Al parecer tenemos humo blanco. Nuestros chefs ya están de regreso y tomaron una determinación y tienen un veredicto. Pronto vamos a saber quién es el nominado para dejar la cocina de Top Chef VIP Chile. Jueces. Primero vamos a dar una mención honrosa al mejor plato del día. Berta. Quiero llorar, quiero llorar, llorar y abrazar a mi hijo. Decirle, lo logré, hoy día no me echaron por lo menos. Estoy demasiado feliz. La verdad, nos sorprendiste. Fue un plato lleno de textura, técnica, sabor, gotas de cariño. Y la verdad, es un plato digno de Top Chef. Así que, felicitaciones. Gracias. Ahora vamos a nombrar a los tres peores. Y entre esos tres estará el primer nominado para la eliminación del día domingo. Y se encontrará en riesgo de dejar la cocina de Top Chef para siempre. La primera persona que voy a nominar es sencillamente por algo que no se puede dejar pasar. Y sería un gran motivo de eliminación. La primera persona nominada es... Trini. Nuestro segundo nominado, por razones que van básicamente en emplatado, trato del producto y sabor, es... Rey. ¿Con quién voy a conversar? Y el tercer nominado, por los mismos motivos que ha dicho Benjamín, que yo además añadiría una incorrecta actitud hacia este jurado y este programa, es... Rodrigo. ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿No estás de acuerdo? No acepto, no acepto. No acepto, no acepto, no acepto no. O sea, te estoy preguntando si estás de acuerdo o no. Acepto las reglas del juego. Siento que me están tomando el pelo. A mí me parece que me falta una falta. O sea, pero no solo si nosotros, yo creo que me falta al programa, al público. No, ya se los compré no. Porque hay muchas gente que se lo está tomando en serio, y él está haciendo esto un chiste. Completamente a mí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, habíamos dicho que íbamos a elegir un nominado. Lo que pasa es que yo creo que hay una serie de circunstancias que a nosotros personalmente, y creo que a la gente en su casa, le ofende, y por un tema de autóritas, no podemos dejar pasar. Por lo tanto, hemos decidido unánimemente, los tres, que hay una persona que consideramos que no tiene la actitud necesaria ni el respeto necesario para continuar en Top Chef Bip. Y nuestro eliminado de hoy, y digo bien, eliminado, no nominado, es... Rodrigo, estás fuera de la cocina de Top Chef. Muchas gracias por la invitación. Adiós, amigos. Gracias. Gracias. Tú voy a ganar. Tú voy a ganar. Yo a Rodrigo lo quiero mucho, pero siento que sí fue una falta de respeto para los jueces, y para... y para quienes efectivamente nos estamos tomando en serio esta competencia y queremos aprender. Rodrigo, nos golpeó a todos. Fue como una raya de cancha. Cómo te lo explico, es como 55% en contra. Todo el mundo se manifestó. Sí, fue feroz. ¿Feroz? 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 Sí. ¿Feroz? Tú vas a ganar. Tú vas a ganar. Tú vas a ganar. ¿Feroz? Han habido otras actitudes que también son falta de respeto para mí. Y no solamente no de Rodrigo. Entonces, por eso te digo, depende de cómo lo... de quién... de quién lo reciba, quién lo tome o quién lo analice. Porque de verdad hay actitudes que yo creo que hay que mirar a toda la gente. A todos. Tú vas a ganar. Tú vas a ganar. Tú vas a ganar. Sí, tú vas a ganar. Tú vas a ganar. Qué injusto. Nunca pensé que me iba a ir el primer día. La verdad, yo siempre pensé que me iba a ir el segundo día. Entonces, me quedé con hartas ganas. Voy a llegar a la casa a tratar de hacer un huevo frito. Voy a partir de cero voy a aprender a hacer un huevo frito. Rodrigo, toma tus cuchillos, por favor, y sal por esa puerta. Chao, chiquillo. Sí, los cuchillos, lo agradezco y este pan porque no tenía pan en la casa y aprovecho de que te llame un pan. Tampoco entendieron que yo les puse un pancito como para que untaran. Eso no se entendió. Juro que voy a aprender a cocinar y que voy a volver el próximo año.